Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también, señor director, por su comparecencia hoy aquí, porque es un tema muy controvertido, muy complicado. Francamente, yo voy a decirle que no es responsabilidad suya todos los males que arrastra el ámbito de la caza. Es decir, que hay que hacer las cosas, hay que hacer análisis correctos y, sobre todo, intentar no utilizar argumentos demagogos. Si la caza ha bajado en el número de licencias es porque cada vez hay menos personas que estén interesadas en cazar y cada vez más personas que están interesadas en conservar y preservar el medio natural. Cada vez hay más personas que entienden que los dineros públicos quizás tengan que ir a ayudar a esas personas que están en riesgo extremo de pobreza antes que financiar de alguna manera algo que se considera una actividad secundaria y no fundamental para la vida. Quizás esto haya supuesto que la gente más joven, porque ha acudido más o más masivamente a las universidades, tiene mayor formación, sabe analizar cuál es la situación y cuáles son los verdaderos intereses de un planeta que está al borde del colapso en muchas partes del mismo y que parece ser que después de estar viviendo in situ una pandemia consecuencia de no preservar el medioambiente, de no intentar aprender a convivir en relación de igualdad con el medio que nos sostiene, nos ha traído a esta situación que está causando graves problemas sanitarios, pérdidas humanas irreparables, pero además una situación económica caótica que van a pagar, como siempre, las personas que más necesidades tienen. Por tanto, defender una actividad, insistimos, secundaria y no vital, quizás haga que a muchas personas se les despierte una conciencia que hasta ahora nos estaba prolongando. Algún día me explicarán ustedes qué significa la caza social y algún día me explicarán ustedes por qué el mayor número de licencias que se otorgan para la caza se hacen a personas que viven en el entorno urbano y no en el entorno rural. Si algún día quieren ustedes explicarme esto y me permiten que se debata sobre ello, yo les explicaré también en qué consiste o qué consideramos desde Podemos Asturias o qué considera esta diputada que son las actividades sociales y en qué se tienen que basar. Yo le pregunté, señor director, y es que me parece que es una cuestión fundamental, porque usted dice que hay recomendaciones desde Europa. Europa ha dicho que el plomo es un elemento grave para la salud humana. No recomienda, sino dice esto. A partir de ahí son las autoridades, las autoridades, las instituciones, las personas que son ustedes referentes para gestionar, quienes tienen que tomar decisiones. Y, francamente, es muy tibio que se está intentando, que se va a hacer, porque ya sabemos cómo acaba todo esto. Yo tampoco me contesto si tienen ustedes mecanismos para garantizar que la carne obtenida a través de las piezas de caza cuentan con todas las condiciones, las garantías para el consumo humano. Yo no sé si tienen ustedes alguna manera de hacerlo. Lo que sí le digo es que, en mi caso, yo voy a seguir apostando por la ternera asturiana y voy a seguir recomendando a aquellas personas que la consuman, que consuman ternera asturiana antes que consumir carne de caza, porque creo que ahí sí hay garantías más que de sobra. Aparte de ser una actividad absolutamente social y sostenible, hay garantías más que de sobra para que las personas que lo consuman sepan que están consumiendo algo potencialmente sano. Es más, bastante más protector. Con lo cual, señor director, bueno, aquí hay diferentes formas de ver la situación. No nos parece desde Podemos Asturias que haya una emergencia en este sentido. Tampoco tenemos la responsabilidad, ni muchísimo menos, de acabar con la caza, como nos acaba de indicar en este caso el portavoz de Vox. Y hay muchísimas diferencias entre su posición con respecto a esta cuestión y la posición que tenemos desde Podemos Asturias y que vamos a seguir manteniendo. Creemos, señor director, que políticamente nuestra obligación es repensar la situación, es favorecer efectivamente que las cosas se hagan bien dentro de una…, que se regule esa legitimidad y, sobre todo, que haya un control. Por tanto, ya se lo dijimos en otras ocasiones. Yo ya le hice una pregunta, en este caso no a usted, al consejero. Nos parecía grave que se haya reducido el número de agentes de medio natural que puedan estar atentos a estas situaciones de caza. Y se lo dice alguien, insisto, que ha visto en muchas ocasiones situaciones que están muy lejos de estar sostenidas o de estar contenidas dentro de la obligatoriedad de las regulaciones que se establecen para este sector. Vamos a seguir trabajando en este sentido, señor director, y vamos a seguir, en este caso, desde Podemos Asturias, incidiendo en aquellas actividades, en aquellas cuestiones que nos parecen fundamentales para la vida, que nos parecen de absoluta emergencia en la situación en la que estamos viviendo y que, efectivamente, la ciudadanía está mucho más pendiente de ellas que de otras cuestiones que creemos que son, de alguna manera, más lúdicas, por llamarlas de alguna manera. Nada más. Gracias.